Bien, pues siguiendo con el tema de Residente y J. Barbin, tengo otro video que se viralizó. Sí. Pero este está más bonito, ¿eh? Esta es la versión rap del colegio de cómo se pelearon J. Barbin, entre comillas, y Residente, si hubieran estado en la misma escuela. Y suena más o menos así. A ver. El año que viene no te voy a invitar a mi cumpleaños, loser. Tú no me invitas, yo quiero ir cuando yo quiero. No me importa lo que me digas, nunca me ha interesado. Sí, dulce, tú a mi vida. Ese es lo que fomenta las situaciones. Esta burla, ¿no? Esperemos que sea una parodia y una burla, ¿no? Y realmente no pase más, ¿no? Que no pase más. Ahí está. Exactamente, exactamente. Muy bien, ¿qué más, Dio?